Se invita a los presentes... ¿Es cuánto, presidente? ¿De conformidad con los acuerdos de esta sesión? Cierrese al sistema... Se invita a todos los presentes a ponerse de pie. Ciudadanos, Edi Olive López, Fidel Bazán Tenorio y Norma Elizabeth Chávez Arias. Protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hicieran, que la Nación se los demanden. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.